Hola amigos, en el video de hoy voy a darles algunos consejos para convivir con el LAT y la mala conexión que presenta el juego. En primera instancia quiero comentarles que ya han muerto incontables veces a causa de esto. He perdido armas de fuego, armas cuerpo a cuerpo y un montón de recursos. Cuando estoy luchando con un zombie, sale un mensaje en la esquina superior izquierda indicando error de conexión. Ya para cuando regresa a la normalidad, me sale el mensaje de que he muerto. Otras veces, simplemente me sale este mensaje y me saca del juego. Luego cuando vuelvo a entrar, siempre me dice que he muerto y por supuesto pierdo todas mis cosas. A veces gasto energía para ir rápido a la zona donde me mataron y tratar de recuperar mis cosas. Pero generalmente ya el cadáver ha desaparecido, aunque no se haya reiniciado la zona. Y en las veces que he logrado recuperarlo, solo recupero una pequeña parte de lo que tenía. Le he reclamado a Kephir y la única respuesta que me dio fue que se necesitaba una conexión 4G para el modo multijugador. Pero ya yo tengo una conexión 4G y también tengo wifi. Y en ambos casos he muerto por el mismo problema de los errores de conectividad. Por lo que creo que realmente es un problema del juego y de sus servidores. A raíz de esto, hago este video para recomendarles la siguiente estrategia de farmeo que les ayudará a convivir mejor con este problema. El cual admito que no pasa siempre, pero cuando pasa y a raíz de ello me matan, pierdo todo lo que tenía y es realmente frustrante. La estrategia es bastante simple. Se basa en que no llevemos nada de valor cuando vayamos a farmear. Sino que solo llevemos una lanza y unas 10 vendas. Luego, cuando lleguemos a la zona, no vamos a farmear nada hasta que terminemos de matar todos los zombies que hay en ella. De esta forma, si en el proceso nos matan, no perderemos nada y solamente tenemos que regresar a la zona y continuar matando a los zombies que quedan. Cuando ya no quede ningún zombie en la zona, podremos farmear tranquilos todos los recursos sin riesgo a que podamos morir a último momento por algún problema de conexión. Esa considero que es la mejor forma de farmear, ya que de lo contrario, si vamos recogiendo los recursos a medida que matamos a los zombies, nos arriesgamos a que a mitad de camino o incluso ya terminando de farmear, perdamos la conexión en medio de un enfrentamiento con un zombie y nos maten, haciendo que todos los recursos desaparezcan con nuestro cadáver. En cambio, si primero limpiamos toda la zona de zombies, entonces aunque nos maten en el proceso, todos los recursos de la zona permanecerán allí. Simplemente tendremos que volver y terminar de matar a todos los zombies. Una vez que hayamos farmeado toda la zona, es mejor regresar a nuestra base, ya que si vamos a otra zona con todo lo que llevamos encima, nos arriesgamos mucho a perderlo todo, por lo que cuando voy a una zona amarilla de piedra a farmear mineral de hierro, no solo tomo todo el mineral, sino que también tomo la madera de los árboles, los recursos que encuentro en las cajas, las pieles, la carne de los ciervos, las cuerdas y trozos de tela que dejan los zombies, y si me queda espacio, llevo vallas o fibra vegetal. Siempre procuro llevarme el inventario full antes de volver a la base para sacarle el máximo provecho posible a la energía extra que estamos gastando. Bueno amigos, creo que los cambios y mejoras que han hecho en el modo multijugador están geniales, pero esos problemas de conectividad son críticos y estropean bastante la experiencia del juego. Realmente creo que es un problema de kefir, de ser así espero que lo solucionen pronto. Mientras tanto, para los que aún quieren jugar al modo multijugador, espero que les ayude mucho esta estrategia. Si tienen alguna consulta, déjenme en los comentarios y con gusto les responderé. Nos vemos en el siguiente video, hasta la próxima. Si te ha gustado el video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones.